San Pedro Alcántara acogerá el próximo 19 de mayo a partir de las 9 de la mañana con entrada gratuita la celebración del séptimo torneo Federación de Peñas Malaguista en el que participarán ocho equipos y que tendrá lugar en el campo Juan José Almagro y en el Estadio Municipal. El evento ha sido presentado por el asesor de deportes de la tenencia de alcaldía sanpedreña Paco Mena y por el presidente de la Peña Malaguista de San Pedro Alcántara Antonio Ruiz. Ambos han querido tener unas palabras de recuerdo para el sanpedreño Miguel Medinilla que falleció recientemente de quien han destacado que fue una figura importantísima por sus logros en el deporte local. Buenos días a todos, muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa que anuncia el séptimo torneo de las Peñas Malaguistas que se celebrará el próximo día 19, domingo, en San Pedro Alcántara. Si me permitís, mis primeras palabras de hoy son para recordar la figura de Miguel Medinilla que nos dejó trágicamente estos días y es una figura importantísima dentro del deporte de San Pedro y del fútbol en especial. Es una tragedia a nivel humano porque era una persona increíble y además los logros que ha conseguido en el mundo del fútbol son inigualables. Presidente de la Asociación de Fútbol Aficionado de San Pedro, llevaba una organización impoluta, perfecta, a todos los niveles, la mejor de todas las competiciones de su categoría en toda la provincia de Málaga. Y a los que estamos aquí alrededor del fútbol y del deporte solo nos queda seguir su senda, aunque estar a su altura no va a ser muy difícil. Retomando la rueda de prensa, lo que nos ocupa aquí hoy, la tenencia de alcaldía de San Pedro apoya, sin reservas algunas, este tipo de eventos y celebraciones. Además, la Peña Malaguista nos une una gran amistad y afecto. Aquí tenemos este trofeo que tuve a bien el honor de recibir una noche donde celebraron un acontecimiento y ocupa en las vitrinas de la tenencia un nivel preferencial. Y nosotros colaboraremos en todo lo que institucionalmente necesiten. Además, no quiero dejar la oportunidad de agradecer a la Unión Deportiva de San Pedro y al Costa Unida Club de Fútbol la cesión de las horas que le corresponde y las instalaciones para el evento. Sin más, le paso a la palabra a Antonio, presidente de la Peña Malaguista, que os dará detalles sobre toda la competición. Buenos días, ante todo. Gracias, Paco, por vuestra colaboración. Siempre estamos y las primeras palabras igual para Miguel. Miguel hemos estado pensando en anular, pero yo creo que nosotros pensamos que Miguel jamás queriera que anularamos un torneo de fútbol. Porque Miguel ha sido para nosotros un gran guía, un gran representante del fútbol sanpedreño en todo y hemos perdido una gran fuerza en el fútbol de San Pedro. También el afecto a Guillermo, que lo está pasando en estos momentos muy mal. Y nosotros, cada partido, estaremos con un minuto de silencio. Nuestra Peña saldrá con el brazalete negro en memoria de él. Y sin más, nada, y si nos traemos el trofeo, por trofeo irá dedicado a la familia de Miguel Melinilla. Que eso es lo que a él le gustaría más, que el fútbol de San Pedro no pare. Y nada, y todo unido, pues seguiremos para adelante, hasta la vida continúa. Bueno, pues torneo de la federación, llevamos siete años haciéndolo, es rotativo, cada vez le toca a cada peña. Y este año, pues nos ha tocado a nosotros, lo solicitamos. Y nos ha tocado esta fecha, una fecha mala, porque hay comuniones, pero como en Málaga se está jugando el pello a primera división, pues entonces está la fecha que la ha convocado porque no jugamos contra el reo. Vienen con su equipo, viene la Peña Malaquista San Pedro, que es la anfitriona, Fuenirola, los empleados del Málaga Club de Fútbol, Peña Los Lunes, Peña Internacional de Marbella, Peña Gualadorce Coín, Juanmi, Peña Comepipas y Peña Malaquista Surriana. También agradecer a San Pedro, que ha hecho un esfuerzo muy grande y costa unida para cuadrar el horario. Tenemos que cuadrar todo porque la federación también pone los horarios. Al lado, han obligado a San Pedro a ponerlo a las doce y media, Rive la vía a comprar los vuelos, cosas de federación. Y los horarios van a ser a las nueve y media en el municipal a San Pedro, Fuenjirola. En el central de Fútbol 7, Los Lunes, Málaga Club de Fútbol y Municipal B, Internacional Coín. A las diez y cinco, el Málaga Club de Fútbol San Pedro, en el municipal A. En el municipal B, Fuenjirola, Los Lunes. En el centro de Fútbol 7, Coín, Surriana. Y a las diez y cuarenta, en la central de Fútbol 7, Los Lunes, San Pedro. En el municipal A, Fuenjirola, Málaga Club de Fútbol. Y en el municipal B, Internacional, Comepipas. A las once y cuarenta, pasamos al campo central de Fútbol 7, que jugará Peña Malaguista-Comepipas contra Peña Malaguista-Surriana. A las once y cincuenta, Peña Malaguista Internacional contra Peña Malaguista-Surriana. Y a las doce y veinticinco, Peña Malaguista-Comepipas con Peña Malaguista-Gualador-Cecoín. A las semifinales, porque San Pedro está jugando en el municipal, pasamos al campo Juan José Almagro. También que es una institución grande en nuestra Peña, es socio de honor. Y también pienso yo que su persona, como lo que ha hecho, donde ha llevado San Pedro a todos lados. Yo pensaba también, y la junta directiva de nuestra Peña, que lo mejor juega a las semifinales y la final en el campo Juan José Almagro. Jugaríamos a las once y diez, las semifinales, en el Juan José Almagro. Y la final jugaremos a las dos, en el Juan José Almagro. Y a partir de las tres menos cuartos, pues tendremos una comida para los patrocinadores, colaboradores y familiares de las Peñas. Y participantes de las Peñas. Y ya la entrega el trofeo y todo. Y que esto es un grupo de Peñas, sobre todo de amigos, somos una gran familia. Y lo que venimos hace al rato. Y para hacer malaguismo. Y sin más nada, pues el agradecimiento a la tenencia alcaldía, al ayuntamiento, a la delegación de deportes. Y sobre todo a la persona de Guillermo, que siempre es un gran amigo y siempre lo hemos tenido ahí. Que a veces estamos agobiados, pero bueno, en estos momentos siempre hay que darle mucho ánimo. Y que esto va por él también. Bueno, nunca vamos a decir que... Pero somos uno de los equipos más competentes, favoritos. Jugamos siempre limpio y somos siempre un equipo a batir. Siempre están los malos clubes de fútbol, que también son empleados, pero sí jugadores de categoría inferiores. Luego también está muy fuerte Coín, Comepipa, que sobre todo somos amigos. Y muchas veces luego cuando llegan equipos, pues a lo menos nos mezclamos. Pero bueno. Han ganado cuatro de seis ediciones, ¿no? Cuatro de seis, sí. Y eso es porque tenemos que borrar. Pero que sobre todo es un destudio de amigos. Y bueno, para hacer la palabra a mi compañero vicepresidente adjunto, que es Fran Rivero, que te puede un poquito informar de los desplazamientos, donde hemos ido y sitios de eso. Y bueno, ante todo lo mismo que ha dicho mi compañero, y dar las gracias a la Andalucía de Caldey y todo esto. Y nosotros, pues, lo que hacemos normalmente es el tema de los desplazamientos, apoyar al Málaga Club de Fútbol en todo momento. Hemos estado en Granada, hemos estado en Cádiz. En fin, y agradecer también a la Federación de Peña y al Ayuntamiento de San Pedro, toda la ayuda y toda la colaboración que nos hace por hacer esto aquí. Y hace todo esto. Nada más, por mi parte. Muchas gracias y el pésame para la familia de Miguel Medellín, que es un amigo muy hecho para San Pedro.